hola estamos para compartir Sil Romero y Pato Brusa estamos con Aymar Aymar buenas tardes buenas tardes allá en buenas tardes allá en Argentina es verdad allá noches ya son las nueve ¿qué tal? ¿cómo estáis? Aymar, hemos estado escuchando porque volvemos a escuchar el video reconectando, reconectando es sí, fíjate fíjate que también hubo una liga mi pareja se lo dio a varias personas y yo luego lo oí, lo escuché y dije, bueno, a ver qué he dicho lo oí y dije, guau sí que faltan muchas cosas por hablar realmente hablamos muy poco en mucho tiempo, 45 minutos te da tiempo para hablar muchas cosas pero a veces pues nos pasa eso que nos perdemos en los tecnicismos y en el buscar explicaciones para querer darnos a entender cuando seguramente que las personas que nos escuchan nos entienden mejor que nosotros mismos estábamos hablando recién fuera del aire de el rol de México de Argentina nos contás un poquito de España y fíjate que yo cuando llegué aquí a México dije, bueno, yo soy aventurero y vengo a México a la aventura pero aquí realmente fue donde me nació ese ancho de banda del corazón esa intuición del corazón que tardó muchos años tardó 10 años porque da mucho miedo con reiki con un montón de cosas yo creo que hasta cositas que se hacen aquí prehispánicas y tenía mucho contacto con argentinos en España pues que Argentina es parte de España también y México también son quizá los dos países más unidos en personalidad y que conecta con las cosas comunes de la alegría y el buen gusto por las cosas buenas y la cultura sobre todo la cultura por lo cual esa conexión yo decía, bueno tanto argentino tanto mexicano tanto español y que me los encuentro en todos lados donde voy siempre es con los que mejor con los que mejor te acoplas un argentino realmente nunca te va nunca te va a malinterpretar nunca se va a ofendear mexicano tiene un nivel de un poquito más delicado en ese sentido pero el argentino a todo y tiene una capacidad de argentino muy psicológica trabaja mucho la psique trabaja mucho su diálogo interno cómo habla con él mismo y cómo habla con los demás sobre todo tiene un afán de querer explicarse o sea si estás de acuerdo con él o no le da igual pero si quiere darse a entender entonces eso facilita mucho las cosas argentina es un poco el que tiene la batuta en este mismo momento entre lo que es la parte europea liderada por España y liderada por España porque lo común que tenemos en el idioma es América Europa tiene que unificarse a través del idioma por tanto España latín Latinoamérica y México que es la parte ahora sí que tiene la capacidad de sentir aquí tiene un corazón tremendo pero pueden pasar cosas muy amorosas muy espectaculares y también cosas muy dolorosas muy crueles tiene ese trabajo que hacer de corazón y la parte europea de lo que es la parte cerebral y dónde está el discernimiento pues en Argentina en Argentina son los que entienden perfectamente todo y lo traducen te lo dejan masticadito para que la gente pueda discernir y eso es lo importante ahora mismo en estos tiempos que estamos esperando el flash solar que a ver qué viene y cómo va a ser y qué nos va a pasar y a nivel biológico y a nivel físico y a nivel ejércico sí pero hace falta asimilar lo que va pasando porque obviamente el ser humano tiene un sistema operativo que se llama la mente y esa mente solo 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 interpreta a través de los sentidos interpreta a través de los sentidos ni siquiera podemos decir que lo que interpreta es verdad interpreta a través de la capacidad que tenemos de los sentidos también y valga la redundancia de interpretar cada sentido el oído el olfato el gusto la vista con lo cual requerimos algo que vaya más allá es una intuición un sexto sentido que va conectado con la parte femenina con lo cual es importante despertar a esa parte femenina todos los todos los machotes como nosotros ¿no? que vamos que somos altos, fuertes feos y formales pues todo eso necesitamos verdaderamente activarlo pieza clave argentina bueno pues argentina ahora ¿qué problema tiene argentina? el problema de argentina que tiene es que importa mucho mucha comida mucha fruta muchas cosas no hay no hay un alimento así que pueda nutrir o abastecer a la población en dos o tres meses de carencia ¿no? entonces a base de carne y a base de vino bueno no se va a vivir mal pero pero va a ser muy fuerte ¿no? porque ahora mismo todo que sea carne y todo eso el momento que llegue el flash solar es que va a haber cosas que dices es que ya no yo antes hacía cosas por inconsciente pero si la sé ya no puedo puedo tener ciertos neurotransmisores en mi cuerpo que me que quieren ¿no? ese brownie me dice Imar mira que brownie más delicioso quita quita bueno venga va pero lo que tengo que 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 saber es que va a haber cosas que de plano ya no o sea yo hablaba con un vinito un vinito de vez en cuando está bien un vino tinto así no no pues si te vas y si te desconectas y ya no ya no te apetece ya no tienes ese gusto pues y yo decía que triste ¿no? que aburrido como decía el otro día que aburrido que se ha montado ¿no? como está todo ¿no? entonces es importante esos tres países yo aquí he aprendido en México a abrir mi ancho de banda ¿no? a tener la capacidad de sentir más cosas a la vez porque antes el europeo es más estrechito entonces no todo lo hace mental ¿para qué? porque no no puede no puede manejar muchos muchos sentimientos muchas emociones a la vez no se vuelve loco se tiene que ir al psiquiatra a tomar pastillas o encerrarse en un psiquiátrico entonces aquí es algo más normal ¿no? el latinoamericano es más normal y por ejemplo la capacidad que tiene argentinos que tiene esa capacidad de deducir rápido cuando deduces y cuando 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 difiernes ¿no? obviamente luego ya te queda la integración ¿no? pero por lo menos si no lo integras por lo menos lo has desmenuzado no es tan fuerte ¿no? lo que te está pasando y si ya lo difiernes y lo integras pues te conviertes en en un super orador en un super comunicador entonces yo pienso que los argentinos van a ser muy importantes a la hora de comunicar qué está pasando en el flash solar durante el flash solar durante ese patacazo y un poco qué dirección tomar ¿no? eso es importante los demás países pues bueno pues van a tener cada uno de los suyos que tampoco me quiero meter yo en esas cosas para no generar mucho morbo ¿no? a mí me ha tocado aquí bueno pues me ha tocado aquí ¿no? o sea ahora mismo tampoco que quisiera me podría ir yo ahora mismo ya no soy una persona sola solitaria ¿no? soy una familia soy un bloque entonces los bloques tienen que moverse entonces los niños son pequeños todo el tema burocrático pues hace que los los papeles no no estén todavía correctos entonces ya ni me preocupo en ese sentido sino quiero yo unificarme con personas que están en esta línea y que entienden que hay que tener tu propia agua tu propia comida y tu propia forma de generar energía eléctrica teniendo esas tres cosas cubiertas un país como México hay mucha comida y siempre va a haber mucha comida se siembra mucho hay un excedente tremendo se exporta muchísimo con lo cual si no se exportar pues tendríamos que comernos frutas son importantísimas con lo cual las frutas ahora mismo que uno pueda comer ustedes que están allí al lado de Brasil que tienen madre mía Brasil los brasileños por favor eso es importantísimo entonces en esa reprogramación que tenemos que tener a nivel celular a nivel subatómico y también a nivel mental daros cuenta que a nivel mental yo me tengo que preparar y me programo no es que me esté programando porque lo que estoy haciendo es diseñar un programa mental para que yo lo pueda repetir para que yo lo pueda discernir y entender esto no vale con repetir 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 como cuando la iglesia católica repite el ave maría 500 veces y el padre nuestro ya estás perdonado no, no, no lo tengo que entender entender mentalmente entenderlo también en el corazón o sea sentir que lo estoy sintiendo no es una emoción es un sentimiento que es verídico que es bueno para mí para todos o sea que no es solo para mí y hasta otros dañan otros que es integral entonces yo me tengo que sentir a gusto con esa sensación y ver todos los ataques que estás temiendo que nos están dando ahora mismo donde manos nos duele entonces imagínate a todos entonces un día estás discerniendo una cosa importante y de repente ataque cartita por aquí esto por allá qué pasa aquí dejarme en paz me voy a ir al campo y ya está problemas de uno problemas de otro amigos familia al final es un caos entonces hablamos la semana pasada de ahora sí que esos minerales que están en los alimentos simplemente que cuando tenemos algún tipo de dolencia un problema físico es bueno suplementarnos y siempre es bueno suplementarnos con cosas que se vayan a digerir que se van a aquelar en el organismo y que no nos vaya a dañar ningún tipo de órgano o tejido a través de las sales que el exceso de sales ya sabemos que es dañino potasio hablamos del potasio hablamos del magnesio hablamos del manganeso y hablamos del king eso es esencial obviamente el magnesio sí hay que tener cuidado a accedernos pero el cuerpo es sabio y nos va a decir diarrea y con el momento que tenga diarrea quiere decir que tengo que bajar la dosa potasio potasio puedo tomar todo lo que quiera porque realmente el potasio me va a neutralizar mucho la sal común que es el exceso con lo cual hay tanta hipertensión hay tantos problemas derivados del exceso de sodio y la baja de potasio acordaros que hablábamos de la bomba de sodio-potasio saca el potasio de la célula entre el sodio que pasa cambia la polaridad de la membrana ya no hay ese metabolismo que funcione ya hay problemas con la mitocondria ya hay problemas de oxidación de la célula ya hay problemas de bajo nivel de energía con lo cual no puede hacer bien su trabajo con lo cual vamos a remolco y con lo cual las células de al lado les va pasando lo mismo y lo mismo y lo mismo se encuentra que en una solución en un medio como es la sangre todo se diluye y obviamente no es la misma disolución donde se genera ese sodio o ese potasio que en otra parte del cuerpo pero al final es cuestión de alatropizar con el movimiento con el movimiento de la sangre y obviamente se mezclará ¿qué sucede? que hay partes más alcalinas partes más ácidas y eso va a hacer que el daño se focalice primero en algunos tejidos y después pues va a llegar los órganos con lo cual con esta suplementación yo hablaba del citrato de los citratos como cosas más asequibles más baratas y dentro de lo más asequible económicamente y también por volumen que no te dañe que no te dañe si te pasas en exceso si ya nos vamos a unas escalas de disciplinatos o notatos todo eso mucho mejor mucho más asimilable vale pues está perfecto la gente que usa el cloruro bueno está bien pero el cloruro solo sirve para limpiar y una baja absorción cuando cuando mejoras mucho con el cloruro obviamente es porque limpias tu intestino y ahí absorberás todo muy bien estamos hablando de esa parte nutricional biológica química por así decirlo que trabaja a nivel molecular que ya estamos bajando a nivel subatómico que luego obviamente a nivel atómico ya el puro átomo va a haber también una limpieza y un orden ese orden que tiene que haber y no mundial sino un orden atómico subatómico atómico molecular biológico y obviamente ya eso vas a tener vas a tener un traje limpio con el cual poder comunicarte con el medio y con el universo con un precinto quitado que va a ser el flash solar donde la mente ya no va a ser la que dirige sino la mente seguirá estando pero como algo pequeñito porque si nosotros ahora mismo a la mente le decimos diablito y angelito esa bipolaridad bueno hay más pero somos cuatripolares pero bueno esas dos polaridades muy muy marcadas muy marcadas realmente a quien le hacemos caso al diablito o al angelito al final creemos que está la mente y esos dos y que nos hagan y bueno según está en nuestro estado de ánimo y tal hacemos caso a uno a otro obviamente hacemos caso siempre al angelito pero al diablito nos gusta a veces el diablito lo que me está diciendo el diablito pues si si le pegaba ahí una patada en los cuyones y es esa bipolaridad esa dualidad es entendible y son 70.000 impactos cada 24 horas 70.000 impactos diarios como manejas tú 70.000 veces que te hagan así es imposible prestar atención a un pensamiento para analizarlo desglosarlo y eliminarlo y eliminarlo desprogramarlo desde la conciencia es imposible no hay tiempo 1.23 segundos en un pensamiento 1.23 segundos en un pensamiento imagínate 1.23 segundos no tengo tiempo ya tiene el siguiente y el siguiente no tengo tiempo de analizar desde lo único que puedo hacer es mientras estoy pensando observar a la vez es como tener dos monitores en la pantalla observar a la vez y ver y ver el resultado matemático de mi cagada con mi pensamiento que me dice que tengo razón pero el resultado es que la he cagado entonces ahí está el ego diciéndome nada justificando ese angelito entonces es una locura si eso le meto colorantes artificiales a colorizantes artificiales todo esto de la esplenda y todas estas cosas que te machacan y te matan y lo dice el 90% de esas cosas son dañinas para la salud me distraen ¿qué hace? me secuestran mi amígdala me secuestran mi puntura de atención no puedo yo dirigirme de repente se me ha pasado el día y yo quería pensar para crear un mundo mejor y resulta que mira lo que ha pasado y el día de mañana es igual y el día de mañana es igual todo el mundo que ahora mismo tiene algo de conciencia y está metido en algo dice oye me están robando el tiempo el día ya no tiene 24 horas parece que tiene 12 tengo la sensación de que no hago todo que de repente me distraigo muy fácil ¿no? pi esto esto ahí va ya ya no hice esto ahí va la cita de allí ahí va ¿qué está pasando en el mundo? lo comentaba yo con las personas entonces esto esto que está pasando a nivel subatómico que es que el electrón que da vueltas el núcleo se está acercando más al núcleo entonces se está comprimiendo la energía por eso estamos así como muy irritantes a veces como muy ansiosos como muy ¿qué está pasando? ¿no? porque tampoco hay una justificación mental de que es fulanito o menganita que me está haciendo esto o esta circunstancia o no 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 es de repente es que me siento así como si vemos la resonancia de Schumann como está ya bueno y veremos a ver para el 2025 esos latigazos solares que yo pienso que será el frasolar para ir para la mitad de 2025 que es donde vamos a ver pero así latigazos en el cielo vamos a ver cosas espectaculares de repente que ahora con un corte solar ahí y de repente que 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 desaparezca un trozo de océano así de repente como como cuando Moisés hizo y de repente otra vez vuelve a todo de esas cosas vamos a ver que de repente que desaparece un bosque así pues alcinado pero desintegrado o un trozo de un país o va a haber unos latigazos como en que la gente va a decir ay Dios nos está castigando pues no es que lo que pasa es que nos estamos acercando también al sol y eso nos estamos acercando al sol y todo está muy loco entonces prepararnos en esa programación obviamente el cuerpo le tienes que dar sus minerales el trabajo que uno tiene que hacer de asexia mental de limpieza mental pues obviamente es de mucho discernimiento entonces los argentinos ahí tenéis que tenéis que salir tienen que emerger más más argentinos aunque al principio creen que están diciendo tonterías y bobadas pero hay que decirlas porque cuando tú las dices estás utilizando la voz ¿no? claro el verbo el verbo el verbo sale el verbo pero ahora entra por mis oídos ya estoy utilizando otro sentido ahora estoy metido la vista el habla el oído obviamente en mi cabeza ya no es solo que está ahí pensando porque a la vez que estoy hablando estoy pensando se activa otro circuito claro redireccionas pensamiento decir claro va todo ya está direccionado claro es un bucle es un ciclo que se va cerrando y va agarrando torque agarrando fuerza yo tengo que hablar cada vez que yo voy al mercado o yo me junto con alguien o me cruzo con alguien yo tengo que hablarlo yo no puedo ya callarme y meterlo en un circulito tenéis que decir esto es así va a ser así ¿por qué? porque las personas ahora mismo hay muchas personas que están ahí diciendo madre mía no tengo donde ver otro tipo de información porque es televisión, periódico y tal pero también me da miedo meterme no sea que esto sea una secta y me vayan a mí a lavar el cerebro y vete tú a saber qué me puede pasar que ya lo tienen lavado madre mía es que es increíble y aunque nos estamos acercando ahora mira a ver si se limpia ya Twitter a ver si se limpia ya la CNN a ver si se limpia ya que son realmente medios masivos que a mí no me yo no estoy ni en Twitter o sea que a mí no me afecta sin embargo mucha gente ve eso al ver mucha gente eso y tener una una media ponderada de las noticias su propia mente le genera ahí un discernimiento una media de lo que puede ser la verdad y con eso se quedan pero están muy alejados de la verdad entonces ellos ellos son poderosos en el sentido que son una masa crítica muy grande y esa masa crítica lo que hace es proyectar porque lo que hace la mente es proyectar por lo tanto entonces si están proyectando estos tipos y nosotros estamos proyectando otra cosa eso es un es un tira y afloja de fuerzas cuando yo no me puedo enojar con el borrego porque el borrego realmente ha sido creado por Dios sino el borrego llegará a despertar y llegaremos a tener más fuerza y más capacidad ahora mismo estamos aprendiendo a ser eficientes con nuestra propia energía canalizar nuestra energía y usar la energía de nosotros mismos para enfocar un mensaje o para hacer una acción en este caso como estamos hablando de estos centros que habrá en el mundo para sanación física espiritual mental y todo un poco como darle ya el último jalón para que la sociedad solita encaminada a dirigirse como ese bando de estorninos que ya no va a necesitar un líder no va a necesitar y a lo mejor suena muy muy anárquico muy utópico pero ese va a ser el fin y el seguimiento de la humanidad del que sobreviva obviamente hablábamos 97% 97% de los productos Walmart Costco todos los centros comerciales que hay en el mundo son dañinos para la salud en México pusieron los sellitos unos sellos de que exceso de grasa saturada exceso de azúcares esto tiene sustancias para los niños o sea sellitos con códigos entonces uno va allí y lo puede ver y dice si todos los días yo lleno en el carro de la compra con productos que están marcados quiere decir que eso no es saludable para mí quiere decir que eso me genera una hiperactividad mental y obviamente no me deja concentrarme en lo importante de mi vida si no ni siquiera tengo tiempo de analizar hacia dónde voy o hacia dónde quiero ir o hacia dónde me conviene no puedo 1.23 segundos en un pensamiento es imposible entonces esto que hablamos nosotros llevamos muchos años algunos décadas educando su mente haciendo ayuno nutriéndose bien haciendo cosas importantes que te hacen sentir bien en la sociedad después de las bofetadas que recibes una persona que quiere que le ayudes lo más valioso que lo tienes que es el tiempo ahora mismo y resulta aunque sea el amor y el cariño pero obviamente si no si le das eso que lo valoras el nivel material mucho que es el tiempo pues es que tiene que haber amor y cariño por narices y uno lo quiere dar ¿por qué? porque quiere que le rodee este bien y si hay algo que no está bien lo intervienes aunque aunque diga que en el universo estás tú solo bueno pues estoy yo solo pero a esa persona ahora mismo si la ayudo yo me voy a sentir mejor lo que me resuena lo que me checa obviamente lo voy a sanar y otras veces otras veces yo estoy sanando cosas y de repente hay alguien que me dice yo sané también oh pues mira que bien sanemos todos ¿no? en ese sentido entonces es importante que esa reprogramación cuando sale PNL cuando sale ahora mismo esta bola de 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 seres que te están preparando para que te hagas millonario ¿no? a través de redes sociales o de una mentalidad millonaria o de pues mira os digo algo tú tienes que bajarte el programa el programa de millonario te lo tienes que bajar una vez que lo te lo bajes lo activas pero no es a través de de historia o de o de conocimiento el conocimiento es información que está ahí requieres el programa yo puedo tener los archivos de de Photoshop puedo tener los archivos de WordPerfect puedo tener los archivos PDF pero si yo no tengo el adobe ¿para qué me sirven? si yo no tengo el programa ¿para qué me sirven? entonces lo que están haciendo estas personas motivacionales motivacionales tú puedes motivar un burro para que salte tres metros en el derbi de de Inglaterra sí claro va a decir sí claro se lo pegó ¿no? hasta que llegue el momento de la ejecución ahí se dará cuenta que no no lo es y luego vendrá el estado depresivo pero luego habrá la vocecita el ego que está bien educado y decir no pendejo es que no hiciste esto y esto así que vuelves a empezar y es un ciclo vicioso como aquel capítulo 33 de Ulises donde era un ciclo ¿no? estaba estaba el tipo quitando toda la bola de basura y toda la bola de hierro y tal y resulta que se iba a un crate y eso era una máquina que volvía a hacer otra bola era imposible salir de ahí era una trampa infinita y así nos tienen ahora mismo a todos nosotros ¿no? pero realmente las vacunas pues está haciendo estragos pero bueno estamos trabajando en protocolos para eliminar la mayor parte de ese daño y neutralizarlo y bueno va a haber va a haber cosas muy interesantes que comentaré espero en un futuro de meses pero bueno contanos un poquito de estos protocolos pues principalmente os he dicho todo esto basado en estos cuatro cuatro minerales esenciales que hay ¿no? hay más pero bueno realmente teniendo esos lo vamos a ir adquiriendo con los demás pero cuando tenemos que tratar cosas graves no podemos depender del sistema digestivo recordar vamos a tomar un poco de polvito de esos citratos mezclado con nuestro jugo verde o mezclado con agua o como como queráis ¿no? porque al final todo todo se hace tedioso ¿no? siempre lo mismo siempre lo mismo pero va a haber que hacer cosas ya soluciones inyectadas ya ya requieres de de profesionales ¿no? no de no de experimentos no requieres de de doctores que que sepan usar que antes que sepan usar ciertas cosas y ver 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 cómo está cómo están las diferentes géneros diferentes edades ¿no? ver cómo responden ¿no? y sobre todo ahora con los niños ¿no? me da mucha rabia lo que está pasando con los niños aquí 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 en México la gente se sigue pinchando llegaban por la cuarta pero por la cuarta dosis pero realmente oficialmente ya solo hay dos el gobierno dijo ya no ya no ya cada uno que haga lo que quiera ¿no? no pueden parar un sistema de distribución y un sistema sanitario que está corrupto en todo el mundo a ver un país como este es ingobernable es ingobernable entonces es el miedo el miedo es el que el que hace tanto daño entonces estos protocolos aparte de toda la tecnología que tenemos nosotros cuántica otras personas están hablando de otras tecnologías cuánticas estamos ahí empezando a ver qué hace y a probarlas poder probar y poder obviamente opinar cuál es la mejor ¿no? cuál vemos que tiene un amplio espectro sería muy interesante va a ser bonito esta colaboración a mí me da mucha ilusión ya es creo que el tercer grupo que montamos en ese aspecto desde hace unos años y vas viendo cómo se van desmarcando y deslindando las personas por los egos ¿no? entonces ya no es de imponer sino es de crear de co-crear ¿no? de co-crear y va a estar muy interesante porque aquí hay ya personas de estos tres países Argentina, México y España va a ser va a ser va a ser muy bonito entonces toda esa parte más algo que a lo mejor suena muy chamánico ¿no? pero todo lo que tiene que ver con la familia con los contratos heredados y todo eso registros acásicos y constelaciones va a ser también esencial para que de la persona la conciencia ya no es un castigo de Dios claro es que esto lo heredé de mi madre no, no y la biología se alivia cuando uno encuentra de dónde es y ya se puede soltar ya se la sanación es mucho más más ágil más del alma Aymar te quería decir que bueno sabemos que hoy vas a tener uno de estos primeros encuentros y nos encantaría después invitarlos a todos y hacer una charla estaba viendo justo eso todas las personas que están entrando he visto seis personas pero ahora me voy a meter más y a hablar con ellos y a dejarles un mensajito bueno sabes que cuentan con nosotros para hacer toda la difusión para hacer de puente con la gente y para ir con las conclusiones que ustedes vayan llegando para para compartir os agradecemos mucho porque el otro día vi nunca he tenido un video que lo había visto tanta gente o sea manejáis vosotros un grupo de gente muy grande con lo cual eso facilita mucho la comunicación de la información información energía entonces sois un canal de propagación de información muy bueno es que es para expandir todo esto muy limpio entonces vuestra labor está definida por lo cual vosotros no tenéis que tener ningún problema porque sabéis lo que tenéis que hacer y lo estáis haciendo y lo estáis haciendo muy bien entonces seguir ahí seguir ahí cuando haya ataques porque recibiremos ataques todos pues ya vemos como lo vamos a ir solventando y principalmente es quitarnos el exceso de sal que tenemos meter un poco más de potasio para equilibrar esa bomba de sodio de potasio que genera mucha diabetes y pretensiones todas las muertes que hay es por eso ¿no? entonces ¿cómo es posible que la verdad oficial te diga no, no hay que tomar sal y no potasio que estáis locos o sea estáis locos pero bueno está bien todo eso está perfecto bueno gracias pronto nos volvemos a encontrar y seguimos compartiendo todo esto para expandirnos y para recuperar ese espacio nuestro que hemos cedido y que ya es momento de apropiarnos efectivamente efectivamente muchas gracias a vosotras muchas gracias gracias Aymar besos y bendiciones para todos a vosotros allí saluda Argentina gracias